buenas buenas bienvenidos a mi canal franlis cómo les va gente cómo están llegó el sábado por fin y llegó el momento de presentarles oracle sí porque lo digo así porque me parece que es uno de los juegos sí que puede llegar a marcar tendencia ya en este año 2022 y nos no estamos olvidando del 2021 donde la tendencia la marcó escrito main nos quedamos ahí con un sabor medio raro a final de año pero esta gente propone con una base de escrito main propone nuevas salidas para hacer un juego que va a marcar tendencia que ya viene enseñando de hecho al salir su moneda han planteado algunas cositas que ahora vamos a comentar que para mí me hicieron abrir los ojos y de repente funcionaron y decís apa qué onda vamos a presentar vamos a prestarle atención a este juego y yo te recomiendo que le prestes atención obviamente yo no hay ningún tipo de recomendación de financiera donde vayas a decir de anda invertir ni nada que ver simplemente te muestro y te estoy enseñando lo que yo veo y vos podés hacer el análisis que vos quieras y de ahí tomás la decisión que vos quieras invertir o lo que sea así obviamente yo voy a en este vídeo vamos a hacer un pasaje tanto por la beta porque la gente de verá que me ha dado acceso a la beta así que tengo el gusto de probarlo antes que que mucha gente si de que salga el público y también vamos a analizar un poco el wallpaper cómo funciona el juego cuáles son las diferencias que tiene con cripto main así que tenemos bastante para mostrarlo vamos a tratar de hacerlo resumido pero para que a vos te quede ese gustito como si che a ver qué onda con oracle mira se lo dijo fran a ver qué onda que pinta así vamos a hacer una cosa en principio te voy a mostrar un videito que ellos han lanzado hace poco porque como yo recién lo retomo lo tomo a este juego para traerlo a mi comunidad pero yo lo sigo desde un principio la verdad que yo ya vinieron con un avance bastante importante tiene un montón para mostrar y yo quiero hacer un vídeo vídeo un poco más compacto pero mostrar un poquito de todo lo que tiene este juego vamos a pasar un poquito el tráiler si el teaser que han hecho oracle es un juego en la red de vainas es marchen él es basado en la economía de cristo main la gente de oracle desde un principio se enamoró de lo que era la economía de cristo main pero también así descubrieron que tenía fallas que podían hacer colapsar el juego fue ahí cuando decidieron trabajar en una economía mejorada basada en la de cristo main y buscar un juego más duradero más robusta así más sustentable cuando creyeron tener esa economía la pusieron a prueba en los software necesarios para poder llegar a la conclusión de lo que habían logrado fue ahí cuando decidieron juntar el equipo necesario entre diseñadores y la gente necesaria para poder llevar el proyecto a producción hoy ya están en beta y ya podemos probar parte de este juego así que le vamos a pegar una pispiada tanto a la beta como a lo que es el wallpaper comparando algunas cositas que son lo que es lo que fue cristo main para que a vos te quede claro si de lo que se va a venir en pocos días porque ya estamos a nada de lo que es el lanzamiento bueno y seguramente te estarás preguntando bueno pero por qué decís que esto va a funcionar porque te parece que es interesante bueno vamos a hablar un poquito de eso vamos a ver un poco en principio vamos a ver las redes no sin hacer ningún análisis muy loco sino a lo básico vamos a las redes estamos hablando que ya tiene más de 15 mil miembros dentro de discos más de 6 mil o 7 mil en lo que es telegram y si vamos a lo que es el token ellos hicieron un lanzamiento el 23 de diciembre por ahí si no me equivoco según lo que dice acá este y lo habían lanzado de una manera bastante particular habían dicho che sale preventa con wireless pero no hay vesting o sea la gente que compra dentro de la wireless no 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 se le van a bloquear los tokens si se quieren ir el primer día que se vayan y nosotros preguntamos esto están locos o sea no les va a quedar un cos no les va a quedar nada el token se va a ir al carajo y ustedes ven que no fue así chicos este ellos plantearon dijeron no nosotros queremos que aquel que viene a tradear la moneda y que quiere aprovechar el punk que lo haga al principio se vaya y que se quede la gente que realmente quiere jugar y que vaya con un crecimiento más orgánico desde el principio y no que estén esperando el momento de que suba un poco la moneda y se vayan en otro o que les larguen los toquen para irse después y la verdad que le funcionó porque al menos hoy la moneda como les decía si salió este tuvo un máximo histórico de casi 10 dólares y hoy a 8 de diciembre está alcanzando nuevamente su máximo histórico estamos arriba de los 8 dólares casi 9 dólares está a menos de un dólar y medio de llegar a su máximo histórico y eso me parece que es muy interesante no es como para decirle a che esto pinta bien no si vos vas a ver los holders están arriba de los 8 mil holders si y el juego todavía no salió y él y él este el toque lleva más de 10 días a la calle entonces ojo me parece que los pibes están mostrando que pueden hacer bien las cosas y la gente lo está aceptando de buena manera así si vamos a ver un poquito el juego y ahora vamos a meternos en lo que es el wallpaper y vamos a hacer algunas comparaciones con lo que es lo que era en su momento criptomain vamos a saber que dentro del juego vamos a tener magos que son así como las naves dentro de criptomain vamos a tener cetros que serían así como los trabajadores o los walkers dentro de criptomain y aquelarres que serían así las flotas dentro de criptomain si discúlpenme que haga esa comparación seguramente que aquel que no jugó criptomain no tendrá ni idea de qué hablo pero para el que yo creo que la mayoría que estuvo o tiene algo de idea les va a servir si a nuestro trabajo con los magos va a ser la generación de pociones si en vez de tener expediciones vamos a tener que generar pociones ok y si vamos a las expediciones digamos como lo dicen acá creación de pociones ya vemos algunas este algunos cambios dentro de la jugabilidad que están muy buenos que marcan una este una personalidad una personalidad al juego si sabemos que vamos a tener una capacidad una capacidad para generar una u otra poción si esto lo vamos a marcar por el rc si el nivel de rc que tengamos nos va a dar la posibilidad de hacer una u otra poción y cada vez que hagamos que juguemos que hagamos una poción vamos a pagar un fee del 10% de lo que da una poción en una tasa de éxito de 100% en forma de bnb eso le va a aportar este ganancias o le va le va a aportar recursos al equipo de oracle para poder seguir desarrollando el juego y por otro lado al estar ajustado en bnb ya o solamente a un 10% del éxito del 100% de que te va a pagar si ganas básicamente le va a dar posibilidades a los a los menores inversores que siempre puedan jugar y que no porque la moneda se fue al carajo y que no salga por ejemplo lo que nos pasó con criptomay que en algún momento este al planeta 2 planeta 3 no nos convenía ir porque por ahí el lo que te pagaba era mucho menor o menor de lo que salía un contrato para poder jugar ese día así eso me parece que está bueno es acertado y otra de las cosas que me parece bastante este llamativo y que que me que me parece interesante es el que vamos a poder ajustar las probabilidades de éxito si a nuestra a nuestro gusto si pongámosle que vamos a hacer una este una poción y vamos a tener una manera de ajustar que queremos tener un 100% de éxito y nos va a dar menos obviamente que vamos a ganar pero nos va a dar menos si vamos a tener menos recompensa pero si queremos ganar más vamos a correr más riesgo que se yo la bajo a 50% de 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 posibilidades de tener éxito quizás en vez de ganar 10 dólares gane 20 pero tengo también un 50% de probabilidades que lo pierda y eso me parece este bastante acertado y nos da la posibilidad de sentirnos por ahí con más manejo de nuestras ganancias no porque si yo quiero decir que yo necesito ganar todos los días prefiero ganar un 30% menos pero ganar todos los días porque necesito recuperar esta inversión cuanto antes lo puedo regular si a como me quede cómodo a mí y listo y si por ahí no me importa lo puedo poner al taco si a lo mínimo y jugármela viste eso me parece bastante interesante está bien en criptomail me vas a decir si yo también podía ir en vez a ir al planeta 11 me iba al 5 si este y puedo que podía llegar a jugar eso pero no era tan fácil ajustarlo porque también tenía que ver con las rarezas de cada cosa y demás me parece que esto lo plantea de una manera que puede ser este bastante más aquí amigable ya lo vamos a ver el día que empecemos a jugar y lo podamos probar bueno y ahora nos toca hablar del klein si cuando vamos a hacer el klein cómo viene cómo es la cosa cómo nos aseguramos que ganamos perdemos bla bla bueno ellos tienen implementado lo que es el oráculo a la inversa como le dicen algunos otros le dicen 2.0 y básicamente funciona si con el token interno nosotros vamos a tener un token interno que está uno a uno con el dólar con una moneda estable entonces si yo hoy gané 100 dólares el 8 de enero y lo retiro el 8 de febrero cuando le dé claim me van a dar 100 dólares me van a dar exactamente lo mismo porque está al valor del dólar entonces no sé no se va a mover obviamente me lo van a convertir en el token citra diable del juego pero voy a tener la mismo que lo mismo que gané hace un mes eso tiene sus temitas y ya lo vimos en algunos juegos creo que cripto box tuvo algún quilomito con eso porque bueno eso está ligado a un pool de recompensas y mientras el pool de recompensas mientras la moneda y el token sube está todo bien pero cuando baja si a vos te tiene que pagar una suma un montón te tiene que pagar 100 dólares y los toquen que tienen guardados en el pool de recompensas no alcanzan para pagar los 100 dólares también estamos estamos medio en el horno así que eso vamos a ver cómo lo trabaja lo trabajan ellos para que esto no tenga ningún riesgo si ellos hacen buenas cosas y la moneda siempre se mantiene en alza digamos que subiendo aunque sea poquitito pero que subiendo no vamos a tener ningún problema pero si eso empieza a bajar seguramente quiero ver sé que en alguna ama o algo así habían comentado de algunas medidas que ellos están tomando para que eso se regularice y que no tengamos mayor riesgo pero bueno hay que verlo en acción bueno y ya hablamos de cómo se van a mantener las ganancias cómo se van a regular las ganancias y demás pero no hablamos nada de la reinversión y me parece que acá hablan de una reinversión bastante interesante sí porque los nfts se van a desgastar sí así que hemos escuchaste pero no es que se van a desgastar por algo medio autoritario que dicen bueno cada 10 días cada 15 días se van a terminar tus magos vas a tener que comprar otro nuevo y listo no eso va a ser un poco ajustable si va a depender de la cantidad por ejemplo lo que va a ser de degradable va a ser los cetros por ejemplo entonces ellos van a tener un algoritmo que básicamente va a contar la cantidad de cetros y si hay muchos cetros nuevos la durabilidad va a ser más corta si hay pocos porque obviamente hay poca gente que entra al juego o se generan menos este aquelarres entonces ahí la durabilidad es un poco más extensa y eso va a balancear un poco la sobrepoblación de nfts dentro del juego y también la reinversión dentro del juego así que bastante interesante obviamente es una un resumen de lo que ellos acá grafican y explican si bastante claro se puede ver te voy a invitarte obviamente te voy a dejar el wallpaper para que vos lo veas y saques tus propias conclusiones y seguramente cuando lo veamos funcionando vamos a poder verlo en acción y entenderlo mucho mejor sí bueno ahora sí estoy en la beta estoy aceptando acá los contratos en la test net de la vainas es marchen dentro de la venta de la beta de oracle no voy a hacer un vídeo con un gameplay voy a dejarlo para un próximo vídeo me quiero guardar un poquito de contenido para traer otro vídeo con respecto a esto porque me parece que se lo merece si de todas maneras te voy a creo que he dejado toda la información necesaria como para que vos te puedas interesar en el proyecto o digas no para mí paso de este proyecto si obviamente te voy a agradecer por haberte pasado si te voy a invitar a que te suscribas si llegaste hasta acá este te suscribas para estar atento a todos mis vídeos a todos los análisis que traemos y a las oportunidades que te traemos también para que vos puedas invertir o no y también te voy a invitar a que me dejes un comentario con respecto al juego a ver qué te pareció qué te parece mi análisis si te interesa saber más si ya está metido si compraste el token como como lo ves y le ves futuro o no que yo siempre leo los comentarios y me suman un montón muchachos ahora sí te voy a dejar con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye